Hola, soy Vico Amaya y esta es la crítica constructiva del día de hoy, vale bueno que hoy no es tanto crítica, que hoy es una recomendación de un libro que ostias que no estoy hablando bien joder y esto es un vídeo rápido porque estoy trabajando aunque parezca que no, esto es mi ropa de ejercicio pero bueno que me enderezo, que me vea mal. Pues vale que les recomiendo un libro llamado viajar por la vida de Gaby Pérez Islas, es una tanatóloga de Ciudad de México, si no, si de Ciudad de México, la cual en este libro en esta ocasión, porque ya he leído tres libros de ella con este, nos habla acerca de viajar por la vida, se llama viajar por la vida de Gaby Pérez Islas, así se llama el libro. Bueno, pues que es un libro que os cuenta, os pone la vida como una metáfora, como un viaje. Entonces ella nos dice, ella os dice a vosotros que la vida es como un viaje, cuando la estás preparando, cuando la vives, cuando estás en el viaje y cuando se termina. Vale, que es una tanatóloga y por lo tanto, ella me ha ayudado muchísimo a comprender las pérdidas, la muerte, la vida, si la vida como tal, y también, vale, que me ha enseñado a ser más consciente de vivir. Muchas veces nos preocupamos por el pasado, que ya pasó, por el futuro, que todavía no es, y dejamos la vida a un lado, ¿saben? Nunca les ha pasado, a mí sí. De hecho, todavía tengo ansiedad. Hoy en mi trabajo, hoy tenía ansiedad, pero antes era más fuerte. Ahora que practico la meditación, vale, que soy un, que esto, que me flipa la meditación, tíos, hostia, que en serio, que me controlo más, que ya no me da, bueno, que ya no me da ansiedad, una notificación, que ya no me da esta sensación, así como que no, de desesperación. Es que es horrible la ansiedad, tíos, y más cuando no eres tan consciente de que es ansiedad, vale, que sientes que el mundo se te viene encima. Entonces, ahora que medito más, de pronto se me presenta una situación que requiere una respuesta rápida, un problema, y ya no me quedas así como... Y así. Vale, me entienden, joder, que incluso un tiempo que me cargaba de muchísimo trabajo, que hay temporadas así, este fin de año está siendo un poco así, pero ya no tanto. Me temblaba, en una ocasión sí sentí eso, y dije, no, vale, que tengo que bajarle a la intensidad. Pero con la meditación, hagan de cuenta que te concentras, como que dices, vale, vale, a ver, no es para tanto. Y así como que, inmediatamente, en el momento, buscas una solución, y si no se puede, buscas otra, así, pero, o sea, ya no, ya no sientes ese, el corazón. Bueno, a lo que iba, a lo que iba, esto, esto no es de meditación. El vivir el hoy. Fíjense que, bueno, ella, Gaby Pérez Islas, en este libro, dice que no, que no es un libro de autoayuda, que es un libro de comprensión, que no es así como que, vale, que hagas esto y así eres feliz, porque los libros de autoayuda a mí no me gustan. Los autores de los libros de autoayuda piensan que somos, que vosotros sois una especie de máquinas, que somos todos iguales, y los seres humanos no somos fórmulas, tíos. Somos muy complejos, entonces cada ser humano tiene un problema distinto o una situación que le inquieta distinta. Y, por lo tanto, si yo le digo a una amiga, vale, que a mí me funcionó esto, puede que le ayude un poco, pero no tiene mi misma historia de vida, no tiene mis mismos traumas, no tiene mis mismos ansiedades, no tiene mis mismos trastornos. Y ella va a decir, pues sí me funcionó un poco, Vico, pero, pues que no, que me sigo sintiendo de la fregada. Y, vale, entonces, Gaby Perisland nos dice eso, que es un libro más de comprensión de lo que es viajar por la vida, de lo que es el hoy, ajá, de lo que es, de cuando uno decide qué maletas llevar y qué maletas dejar ya. Porque en nuestras maletas podemos llevar tristeza, remordimiento, rencor, pero vale, que eso es muy pesado. Y que si somos conscientes de que eso ya no nos sirve, pues que podemos cambiar eso por una ropa, por unos outfits más guay, vale, amor, felicidad. Claro que también dice, menciona incluso la muerte de su padre, porque ella dice que como tanatóloga la juzgaban cuando la veían triste. Y que ella decía, pues sí, vale, que soy tanatóloga, pero que padre solo hay uno, tío. Y claro que estoy de acuerdo, o sea, por más que sepas en la vida, hay situaciones que hasta que las vives, sabes cómo reaccionas. Entonces, es un libro bello, ajá, y no es, o sea, vale, que no siento que sea autoayuda, no es impositiva, sabes. Te ayuda un poco a comprender más las pérdidas y lo que tú vas a decidir llevar en esa maleta de la vida. Ajá, entonces, eh, y vale, respecto a la autoayuda, no le dan autoayuda a Dios, ajá, porque solo te frustra. Más o menos en estos tiempos de pandemia y tantas crisis emocionales, económicas, esas son porquerías, eh, vale, porque, eh, ah, respecto a la autoayuda. Hace poco leía, veía, leía, hace poco un profesor de la universidad nos ponía a diario videos de autoayuda. Y yo sí le llegué a decir personalmente, profe, que está comprobado que los videos, los videos de autoayuda, los libros de autoayuda, lejos de ayudarte, te joden más. Y es cierto, tíos, ¿por qué? Porque el bienestar propio depende de muchas cosas. Yo tengo un bienestar que tal vez para una persona que ha tenido una vida distinta, una vida socioeconómica distinta incluso, va a decir, vale, que este es un miserable, ¿no? Eh, o tal vez para otra persona que vive en un contexto totalmente distinto, en medio de una guerra, en medio de algo muy fuerte, eh, supongamos a un, no le voy a decir a un refugiado que viene de, eh, del otro lado del mundo. Ay, la vida vale mucho, tú, 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 va, que no pierdas la esperanza, tío, que, que, que la vida es bella, ¿no? Va a decir, cojonudo, cojonudo, que no ves, que huí, que huí, he huido de mi país, tío. He dejado todas mis pertenencias para poder sobrevivir, que tal vez se murió en el camino mi hijo, que me ha quedado solo en el mundo, y tú, joder, que me dices que la vida es bella, ¿vale? Vale, que, pues no, o sea, entonces la autoayuda, no lean autoayuda, tíos. Eh, mucha gente, la, la autora que les estoy comentando la considera como autoayuda, pero no, fíjense que no, porque he leído libros de autoayuda, los cuales no estoy de acuerdo con muchas cosas que dicen ahí, y son muy impositivos, ¿vale? Y, 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 y también los, si, si ven videos de autoayuda en el YouTube, si van a fijar, son como muy, son como fórmulas, tíos, y os repito, los seres humanos no somos fórmulas, somos seres humanos, somos distintos, cada uno, cada uno de nosotros tiene similitudes, somos, somos iguales porque somos diferentes, alguna vez me dijeron. Eh, pues vale, ya, que me estoy poniendo muy filosófico y esto va para 10 minutos ya, vale, bye, 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 cuídense.